¡Hey! ¿Qué tal a todos? Hoy conocerán los avances de algunas obras para México en este mes de marzo, así que comencemos. Torre Sobispado Muy pronto se inaugurará la torre más alta de toda Latinoamérica, ya que con sus 304,8 metros se convertiría en el rascacielos más alto no solo de México, sino de toda Latinoamérica, superando al rascacielos Costanera Center de 300 metros de altura en Santiago de Chile. Y aunque todavía no tenemos datos oficiales de su fecha de inauguración, alguna información que se ha filtrado de la página de Hilton Garden podría darnos indicios de su apertura, ya que el hotel aceptaría reservaciones a partir del 25 de abril. Este gran complejo está a cargo de la inmobiliaria Nest, que consiste en la edificación de dos torres, una que pretende ser la más alta de todo el país con 304,8 metros de altura y en la cual se albergarán oficinas, un hotel y un área comercial. La segunda por su parte se compondrá de departamentos diseñados para uso doméstico. La obra completa contempla una inversión de más de 2.000 millones de pesos. La torre más alta contará con 30.000 metros cuadrados de oficinas en 56 pisos y en siete más operará el ya nombrado hotel Hilton Garden. Además tendrá amenidades premium, una amplia zona comercial y un centro de negocios. La torre ya se encuentra en sus acabados finales como se puede ver en las imágenes. Refinería de Dos Bocas El gobierno federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó lunes 2 de marzo los avances que acumulan las obras de la refinería de Dos Bocas en Veracruz. En el video se informó que está por concluir la etapa final del relleno del terreno. Hasta ese día se habían entregado invitaciones a 20 empresas mexicanas para licitar 54 tanques y algunas esferas. Por su parte, el jefe del Ejecutivo recordó que en el año 2019, el gobierno federal invirtió 12.000 millones de pesos en la rehabilitación de las seis refinerías y para 2020 se destinaría la misma cantidad. Hasta el momento los procesos de relleno de los terrenos están concluidos y los trabajos del bordo están al 100%. También se continúa con la edificación de las pilas en la mesa de tambores de la planta de coque. Por su parte también, la Secretaría de Energía viajó a la India, más precisamente a la refinería de Hamnagar, a fin de adquirir experiencias que se puedan implementar en la edificación del complejo petroquímico en Dos Bocas. Nuevo aeropuerto de Santa Lucía Las obras del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía tienen un avance general del 5,86%, con una inversión de 2.141 millones de pesos. Ese avance se alcanzó en 138 días de trabajo y quedan 749 para concluir con el megaproyecto. En un reporte de obra presentado durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, se informó la creación de más de 11.000 fuentes de empleo civiles, además de que elaboran 924 militares. La edificación de la terminal de combustibles tiene un avance del 7,63%, la base aérea militar del 13,17%, la torre de control del 6,44%, el eje troncal del 6,09%, el edificio terminal de pasajeros con el 2,18% y el estacionamiento con 13,69%. Torre Lola Con una inversión de 2.000 millones de pesos, la firma Regio Montana Proyectos 9, que dirige José Lobatón, continúa con la edificación de la Torre Loma Larga, que será reconocida como Lola, y se ubica sobre Morones Prieto, a un lado de la Torre Guía. El proyecto contempla 2.700 metros cuadrados de área comercial y 42.000 metros cuadrados de oficinas, distribuidas en 31 niveles en una torre de 43 pisos. La edificación se está realizando sobre un terreno de 8.703 metros cuadrados, entre los dos terrenos, y un total de 118.000 metros cuadrados de edificación. El área comercial de 2.700 metros cuadrados considera 22 locales, de ellos 18 son comercios y 4 restaurantes. Lo innovador de esta obra es que, siendo para oficinas y locales comerciales, contará con gimnasio propio, cafetería, centro de negocios, área de trabajo compartido, sky lobby y espacios abiertos para trabajar. El diseño de esta torre estuvo a cargo de Rodrigo de la Peña. Legacy Tower Legacy Tower es un proyecto residencial de lujo que compone el distrito de Andares, la zona más exclusiva de Zapopan. Esta torre intentaría reinventar las residencias verticales en la ciudad. Este es un proyecto lleno de exclusividad e innovación, destinado para personas que aprecian y valoran la calidad premium. El desarrollo está ubicado dentro de la zona comercial y de negocios más importante de la ciudad, ya que se encuentra a un costado de Landmark, Andares, Hospital y Fraccionamiento Puerta de Hierro. La torre es desarrollada por Truce Capital. En su parte arquitectónica es diseñada por Sordo Madeleno Arquitectos y Anteus Constructoras, la encargada de su edificación. Los departamentos de esta torre van desde los 76 metros cuadrados a los 461 metros cuadrados. El edificio tendría una altura total de 127 metros y contaría con 27 niveles y 6 sótanos. Espacio Condesa Espacio Condesa es un desarrollo en edificación en la Ciudad de México de usos múltiples. Este será el primero de su tipo en la Colonia Condesa en la Ciudad de México. El proyecto contempla dos torres de 37 y 31 pisos, unidas por una base de cuatro pisos de uso comercial y siete pisos de estacionamiento subterráneos. La torre de mayor altura está destinada para albergar oficinas y la torre de menor altura será de uso residencial bajo la marca Elite Residence. El diseño arquitectónico es de estilo moderno y en su edificación se emplean materiales como el concreto reforzado, el vidrio y el metal. La obra comenzó a edificarse en el año 2016 con la demolición de la agencia automotriz Ford que ocupaba los 8 mil metros cuadrados de Espacio Condesa. Y se estima que el complejo sea inaugurado en julio del año 2021. Residencial Aguabosques Este será un moderno complejo residencial con dos importantes torres de 45 niveles cada una. Este estará ubicado en una de las zonas más privilegiadas del poniente de la Ciudad de México, más precisamente en Bosques de las Lomas. Los departamentos van desde los 105 metros cuadrados a los 249 metros cuadrados. Estas torres cuentan con increíbles vistas. También cuentan con espacios perfectamente distribuidos, ventilación natural, excelentes acabados en los departamentos que cuentan con dos, tres y cuatro recámaras. Algunas amenidades que componen estas grandiosas torres son gimnasio, alberca, jacuzzi, roof garden, salón de usos múltiples, juegos infantiles y admisión de animales. Torre Mítica En documentos oficiales que fueron entregados hace unos meses en la Ventanilla Única Delegacional, consta que la llamada Torre Mítica del Consorcio Fibra 1, que tendrá 274 metros de altura y 504.594 metros cuadrados de edificación, albergaría a 1.520 personas en residencias, que se distribuirían en 41 pisos de la torre y otras 720 de alojamiento en un hotel de 14 niveles. Además de los 55 pisos para alojamiento y viviendas, de las que 248 medirán entre 109 y 224 metros cuadrados cada una, la Torre Mítica dispondrá de tres niveles más para comercios, con una tienda ancla y cines. Seis sótanos serán destinados a los 1.567 cajones de estacionamiento. El conjunto contará con salón de usos múltiples, gimnasio y centro de negocios. El proyecto pone en su memoria descriptiva que la Torre Mítica posee una forma elíptica en la planta, la cual es constante hasta el primer tercio y después comienza a reducirse hasta la punta. Torre 411 Esta gran torre es un desarrollo de usos múltiples de 28 plantas en el centro de Monterrey que incluiría 10 niveles de oficinas en venta. También contaría con 10 niveles de estacionamiento techado, 8 niveles de hotel y un nivel de espacios comerciales. Entre los detalles de la Torre 411 se destaca que tendrá cerca de 1.000 metros cuadrados de área comercial. Los desarrolladores de la torre son Proyectos 9, mismos que participaron en la edificación de Pabellón M, y por supuesto los mismos que construyen la ya nombrada Torre Lola. Se espera que el complejo cuente con 57.500 metros cuadrados, todo sobre un terreno de 3.800 metros cuadrados. La torre requerirá unos 500 millones de pesos para su edificación. Se espera que la obra sea terminada en el año 2021. La torre se construye actualmente en el predio donde durante muchos años estuvo el Consulado de Estados Unidos de la Avenida Constitución. Así que no siendo más, los invitamos que se suscriban a este canal para que sigan al tanto de los avances de algunas obras en México. No olviden dejar su me gusta acá abajo y como siempre amigos, nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!